Concentrando en la puerta del área, descargó para Piziquilo, va sobre la derecha, manda al centro, rebota la pelota y mano, mano y penal, penal para Torque, rebota la pelota en la mano, en el hombre de Cerno, dentro del área, penal para mí, bien pitado por Cristian Ferreira, marcó la pena máxima, es tiro, penal que va a tomar Torque Guillén. Y una gran oportunidad para el equipo locatario para ponerse en ventaja, algo que no es nuevo, las subidas de Piziquilo por el sector derecho, se transforma en un puntero, es uno de los mejores laterales diestros que hay en el campeonato, cuando Cerro había tenido la más importante al minuto de partido, inclina la balanza ahora Torque y se puede poner en ventaja. Estamos en once casi de este primer tiempo y hay penal para Torque, le va a pegar el capitán Álvaro Brum, le va a pegar a ese esférico, el diecisiete toma Carrera, arco, quedaría espaldas a la tribuna colombes, en el arco aparece Formento, llega Brum, tiró, gol, 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 gol primer tiempo, nace la apertura del score en el charrúa, pasa a ganar Torque, Torque uno, cerro cero el capitán de Montevideo City Torque, el encargado de patear los penales lo hizo de manera muy correcta se tiró bien Formento, pero no llegó porque el remate tenía mucha potencia y dirección decíamos, la primera llegada de peligro, la tuvo Cerro al minuto pero Torque con su juego asociado empezó a generar peligro y llegar sobre el arco de Formento, en la más clara genera un penal, y lo cambia por gol Álvaro Brun, de entrada, ya gana el locatario Ah, vita pasivo, la vita más fácil Qué bien que la bajó el gitano Cabrera en el pecho, deja cortito para Cáceres y este manda para García descargó, sobre la izquierda va García viene el centro servido, viene cerrando bien por el medio rack, este manejando para Elimendi, pone para Piziquilo Piziquilo puso para Belprete y ahí este dejó para Sende y trepa sobre la derecha, qué bien escapó de Klein, la tiene Allende, va por el callejón central, abierto aparece Tormento, la tiene Allende, la puso al medio vino para Tormento, otra vez para Allende le tiró de media vuelta ¡Gol! 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 De Montevideo, City Torque Marcelo Allende de media vuelta, la tanteó prácticamente, la anidó sobre el parante izquierdo, la pelota tímida, la manoteó el meta a Formento, pero no evitó que la pelota se muera en el fondo del arco y a los 41 minutos de este primer tiempo saca dos de diferencia local gana Torque Torque 2-0 y sin merecerlo se pone arriba nuevamente o estira diferencias el equipo de Montevideo City Torque no había sido más que Cerro lo que va de la primera parte pero con un genial gesto técnico de Allende pone el segundo tanto la tomó en la medialuna giró para un lado con la izquierda le pegó una especie de globito para mi gusto va por falta de fuerza que por otra cosa pero el gesto para amagar antes del remate hizo que el gol fuera aún más bonito 2-0 y es demasiada la diferencia en este primer tiempo Hábitat hacemos la vida más fácil y Pichiquilo saca y el esfrico vino para Cócaro y ataca Matías la vino cara sobre la derecha la tiene el 13 tiró la diagonal la pide Pichiquilo sobre la izquierda se va moviendo el 10 y aparece por aquel lado Pereira Viro para Darío manda al centro el área la busca por este lado Guzmán la tiene Natanael la bajó muy bien se metió el área a la marca Viro Duque la tiene Nae el jugó para Cócaro y está el tercero tiró y el arquero y hay penal hay penal cuando quiso definir Cócaro cuando le salió mordido el remate el árbitro Cristian Ferreira muy cerca de la jugada debo ser sincero vio que le pegaron primero a Cócaro por eso salió mordido el remate del 13 y hay penal para Torque en las últimas del partido Guzmán para mi gusto bien sancionado el jugador de Torque corpulento él además en su hábitat natural que es dentro del área muy cerca del área chica fue a definir llegó tarde el defensor del club Atlético Cerro y terminó impactando si no me equivoco y si no me mal en la tibia lo cual generó que el jugador de Montevideo City Torque que está muy sentido en el suelo dicho sea de paso no pueda definir con tranquilidad y como él deseaba hacerlo penal y puede terminar en goleada este partido no dijimos de calentar un segundo nos llegamos tibios canarias el mate de mi país hábitat sortía dos renodas tenéis seis vales de compra de 50 mil pesos el supermercado Tata canjea 50 avis por una chance y participado de los sortíos tenéis avis tenéis sortíos hábitat hacemos la vida más fácil viene saliendo el hombre de Torque del campo de juegos Gócaro que quedó muy sentido decime rápido Iván ha molestado Diego Duque muy bien muchas gracias hay penal para Torque y puede ser el tercero le va a pegar otra vez Álvaro Blum y a la silla eléctrica va Formento y en el arco quedaría espaldas a la tribuna Amsterdam puede estar el tercero para Torque puede ser la goleada cerrar el partido sellar la victoria en los tres puntos para el conjunto de Montevideo City Torque le va a pegar un tiro gol de Torque otra vez Álvaro Blum el 17 en esta oportunidad le apretó fuerte el medio Rosante se volcó sobre la derecha el meta Formento y en 48 del segundo tiempo pone el tercero en Montevideo City Torque Torque 3-0 un gol simplemente para estirar diferencias en el resultado un segundo tiempo donde Cerro quiso pero no pudo Montevideo City Torque jugó con lo que fue el tiempo y la ventaja a su favor en el penal particularmente Formento se tiró nuevamente hacia su derecha la pelota fue al medio fuerte rastrero nada que hacer para el arquero termina ganando entonces Montevideo City Torque por una abultada diferencia hábitat vacívos la vida va fácil y a los 49 minutos el árbitro del partido Cristian Ferreira da por finalizado el juego con el estadio municipal Charrua aquí en Montevideo ha ganado el Montevideo City Torque por tres tantos contra cero frente a Cerro Álvaro Brum en dos oportunidades apareció también Marcielo Allende en lo que es el marcador y el score para el conjunto de Torque que ha ganado de local aquí en el Charrua por tres tantos contra cero y lo complica aún más al conjunto al bicelete en la tabla del descenso